hola hola mis queridos amigos de todo con familiar el día de hoy vamos a hacer un helado de chinola aquí en mi país república dominicana le llamamos chinola pero en otros países latinos le llaman o le conocen como maracuyá para la receta del día de hoy vamos a necesitar una taza 200 gramos de pulpa de chinola también vamos a necesitar una taza de agua esto lo vamos a poner en una licuadora y lo vamos a poner a licuar luego lo vamos a colar esta receta no tiene nada que envidiarle a los helados cremosos de chinola que tiene el adobón realmente sabe igualito o yo diría que mucho mejor le invito a que puedan prepararlo en su casa ya que los ingredientes son muy fácil de conseguir y si no hasta lo tenemos en nuestra casa luego de haber extraído el jugo de la chinola entonces le vamos a agregar media taza de azúcar equivalente a 100 gramos de azúcar este lo vamos a llevar a hervir por aproximadamente 5 minutos y luego lo vamos a dejar enfriar también vamos a poner a calentar una taza de leche entera y mientras es este tibia entonces le vamos a agregar una cucharada de gelatina sin sabor lo vamos a mover hasta que éste se disuelva completamente y no quede nada de grumo de la gelatina la gelatina lo que va a hacer es que va a ayudar a que el helado tenga una mejor consistencia la leche no tienen que ponerla a hervir simplemente usted la va a poner por unos segundos hasta que ésta esté tibia lo suficiente para que la gelatina se pueda disorber luego en una licuadora vamos a poner una taza 200 gramos de crema de leche ésta es importante que esté bien fría como pueden ver ésta está casi congelada la puse por una hora antes de usarla lo que voy a hacer es que la voy a poner a licuar y luego mientras ésta se va licuando entonces le voy a agregar los demás ingredientes una taza de leche entera 200 gramos esta misma es la que tenía reservada con la gelatina sin sabor y luego le voy a agregar media taza de leche condensada aproximadamente 100 gramos por último le voy a agregar el jugo de la chinola una taza y media de jugo de chinola o maracuyá como muchos le conocen es importante que este paso se haga mientras la leche esté licuando o los demás ingredientes porque recuerden que la chinola es cítrica si no lo hacemos así entonces se va a cortar luego en un molde vamos a agregar nuestra mezcla en el molde en que usted lo va a llevar al refrigerador este debe llevar al refrigerador por mínimo seis horas y moviendo cada una hora también vamos a hacer paletas ya que al niño le encantan bueno a mí y a mi esposo también en este tiempo está haciendo mucho calor porque estamos en verano y estas paletas refrescan un montón si usted desea que sus helados tengan un color amarillo más intenso pues le pueden agregar colorante natural pero a nosotros nos nos interesa por eso decidí dejarlo así gracias por ver el vídeo de hoy por aquí arriba te voy a dejar el enlace de cómo hacer helado de pitahaya helado de mango y helado de oreo miren qué lindo quedaron estos helados y están deliciosos si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a este canal también regalarnos un me gusta si te gustó el vídeo y dejar en los comentarios cualquier duda sugerencia que pueda tener gracias a volver este vídeo bye bye